Música Hola amigos, buenas noches, estamos aquí en una locación Ya hemos venido aquí a esta casa Esperemos que les guste esta exploración de noche Vamos a ver que sale Es un lugar muy solo, dale la vuelta por allá Está muy solo aquí el lugar Esperemos que les guste amigos Ahorita nos vamos a meter aquí a esta casa Ya hemos venido anteriormente Y hay muchos balazos aquí afuera Esperemos que les guste la exploración Andamos un poco nerviosos porque está Estamos en medio de la nada Síganos por favor amigos Ya nos vamos a meter Nos vamos a meter en los cuartos Y aparte vamos a salir por la parte de atrás Si escuchan algo O logran ver algo O logran ver algo O lo que sea Déjame ver sus comentarios Buenas noches Hola Hola, buenas noches Aquí a veces Aquí a veces vienen la gente en el día Hay muchos panales ¿Hay cuántas de abejas? Sí, acá Como que están secos Aquí están los balazos que les dan a una pared Si los pusiste Consultan los cuartos Huele muy feo aquí Es que viene la gente aquí Es que viene la gente aquí ¿Cómo me va? Nos platicaron la historia de esta parte de esta zona De la gente que vive aquí De la gente que vive aquí Escuché un ruido Lo que dice ahí Todo es mental Un poco nervioso Porque Baja la de los llores No me tengo No me tengo Mi papá después Se murió de tristeza Y después se murió la mamá Del mismo muchacho Se ven que Que es de la tristeza Que se le dio a este muchacho Bueno, que hubieran matado a los muchachos Por eso nos interesó Volver a regresar aquí a este lugar Hacer una investigación de noche Pero ahorita pasan de la ciencia De la lucha, amigos Es un lugar muy lejos O sea, es lejos de la noche Y pues dan un poco nervioso Porque batallamos para entrar Ya se nos estaba atascando La camioneta Ahorita aquí atrás Aquí afuera La hierba ya está muy crecida Y De repente escuchamos cosas Como si vinieran atrás de nosotros O nos estuvieran mirando Acabó el choque de la Vamos a pasarle rápido Porque Esta es la parte de atrás De la casa, amigo Ay, cabrón Baja la luz Sí, porque se ve que está La lombra no está llana O sea, una lámpara la que se ve allá Allí está se veía y ahí otra ¿Eh? Por eso le digo que baje la luz O sea, baja la luz Digamos con la que tenemos aquí De repente que sea un poco Se me llama tanto la atención Huele muy rico aquí ¿Qué? Huele muy rico aquí Sí, hay hierbita Huele como a naranja En la parte de atrás de la casa, amigos Son los carros ¿Los qué? Los carros Como el de la... Como está la autopista cerca Pero se escuchó atrás de nosotros Como si estuvieran pisando las hierbas Sí, es una casa muy chica Pero con mucha historia, amigos Lo que nos platicaron La situación de aquí de esta casa Aparentemente no hay manifestaciones Ni ruidos Pero sí escuchamos de repente Como si pisaron las hierbas Aquí atrás de nosotros Ya nos contaron Que vienen a tirar a veces aquí cuerpos Sí, pues a la gente que matan Vienen los... Los tiran también para acá Sí, son focos los que se ven Como ven, miren La hierba está muy crecida ¿Dónde nos llegan nosotros? La persona que habíamos invitado No vino No alcanzó a llegar Y venimos nomás nosotros tres Roberto, Fátima y yo Como ven ya le dimos la vuelta Aquí a la... En la casa ¿Sí ves la camioneta? Sí Se ve como si hubiera alguien sentado atrás Sí, no manches Sí No es el efecto A ver Pero como si se miraba Como si hubiera sentado alguien ahí ¿Atrás se da? Sí, sí Sí Van a tener efectos de las mismas luces Sí Pero Ya venimos un poquito más tranquilos Cuando llegamos Y llegamos más Como sugestionados No queremos hacer mucho bulla Pero Bueno, las cosas de aquí Están lejos Están lejos de aquí Donde estamos nosotros Pero Se siente algo Como Como hacer la sugestión de nosotros Ya Porque estamos solos aquí Y Estaba difícil La entrada Estaba difícil Hay mucho lodo Y charcos Ya nos están atascando aquí afuera Están aquí atrás Bueno, ya nos metimos Le dimos la vuelta a la casa Sí, este va a ser yo creo Un video muy corto Porque Está muy pequeña Y No se escucha nada Está muy tranquilo O Está descansando bien la gente Que aquí yo creo falleció Y pues yo creo que ya Ahorita Pues ya Damos por terminado aquí No, porque No, vamos a meterlos ahí Para hacer una cruz ¿Ahí lo vas a hacer? Sí, vamos a hacer una cruz No, prendo Algo raro sucedió aquí Que nos tiene que terminar Algo raro Nunca nos salió fallar esto O no quiere prender Y se paga Nada más No, así lo vamos a dejar No quiere prender Y la primera es que nos falla Siempre nos Nos funcionaba prendida Vamos a ver Por qué no quiso prender Pero Al parecer Vamos a ver Por terminar este video Ya subimos aquí un rato Apagamos las luces ¿Quieres? Tenemos que ya ¿Sí? No, no, no ¿Qué? Lo vamos a quitar Tantito nomás No, espero que ya Saber qué pasa Una lucha Hola 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 Buenas noches 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 Comenten por favor en el video amigos Comenten por favor en el video si reciben algo o escuchan algo No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Vamos a la otra casilla que está allá. Se ve una luz. Que van caminando. Se ve una luz ahí, mira. Gracias amigos por ver nuestro video. Fue un poco corto porque no captamos nada. Se ve tranquilo aquí. Lo que pasa es que estamos nerviosos por el lugar donde estamos. Nos han contado muchas cosas que vienen a tirar muertos para este lado. Y está muy feo. Hay mucho charco y lo que queremos no es atascarnos en el camino. Esperemos que les haya gustado. Está un poco corto pero aquí está difícil. Ustedes están viendo en su casa el video. Está más a gusto allá pero aquí está difícil. No es la vibra que se siente. No siente la vibra sino que más bien miedo. Pero no la camioneta. No la camioneta. No la camioneta. No la camioneta. Puede ser por el frío o por. Volteamos porque tronó la camioneta como si hubiera subido alguien. Ahorita vamos a seguir transmitiendo en vivo el camino. Lo que vamos a hacer es transmitir en el camino en vivo. Para que vean cómo está de difícil. Batallamos para llegar poquito. Esperemos que les haya gustado el video. Compartan por favor. Suscríbanse a nuestro canal Soros Detector. Eso nos ayuda mucho a seguir haciendo más videos. Y trabajar con muchas ganas. Gracias amigos por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.